Llegalo por otro mes Llegalo por otro mes Llegalo por otro mes Que no se oye Llegalo por otro mes Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina Tengo parte para la chorina, pero no lo de la bebida Tengo parte para medicina, pero no lo de la bebida Vamos pedalo a qué? Porque estamos en la patrulla Vamos pedalo a qué? Porque estamos en la patrulla Vamos pedalo a qué? Porque somos maqueras patrulla Los polis ya estáis aquí Prácticamente esa vaina es tuya Rosalia Por favor venid En esa casa No dime nada Me cortan para mejor tu el pelo y acalaca Una maluca, un saí y un chonero El primatino que trae a metas con el ron Yo en azul y flechata Llegalo por otro mes Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina Que me falten una salida Pero no lo de la bebida Que me falten pa' medicina Pero no lo de la bebida Vamos pedalo a qué? Porque somos maqueras patrulla Vamos pedalo a qué? Porque somos maqueras patrulla Los polis ya están aquí No le digas en la pose de su mujer En esa casa Tú a mí me mata Escuela para los porteros y la malaga Estoy gracias a parte solamente un tejido Porque mi profesora me lo que se me anota Tiene azul y flechata Llegalo por otro mes Y oye tu rey tu bochata Y corre con una matata Acabo en la verdad de la pianta Llegalo por otro mes Y gay La viva Vigente no quiero ver Pero Se va el rostro v Se va el rostro v Un placer viviente Se va el rostro v Se va el rostrocie Se va el rostro v Se va el rostro v Mola mola mola!!!! Mola 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 mujer